Hola, ¿qué tal? Hoy me siento un poco feliz porque pude encontrar maneras muy óptimas para poder hacer masterclasses virtuales y poder hacer streams con muy buena calidad con el OBS. Así que bueno, hoy lo voy a inaugurar y el día de hoy quiero compartirles acá en el canal de YouTube a todos los suscriptores que compartan esta información, está buenísima, este plugin que se llama el MIDI Guitar y básicamente lo que hace es convertir nuestra información de la guitarra de audio a MIDI. Excelente. La verdad que me sorprendió, le he estado cacharreando mucho y bueno, llevo varios años tratando de mejorar mucho la calidad con el OBS en el stream y bueno, de eso también hablaré y pronto en este mes haré una masterclass de composición y producción a partir del instrumento, hablaremos de muchas cosas de producción y la idea es compartirlo con todos ustedes, así que quédense, pillemos esto. Bueno, así como estoy haciendo el video de YouTube hoy, es una clase en Zoom exactamente igual a dos cámaras compartiendo pantalla y compartiendo cable ácido, manteniendo los drivers ácido. Seguramente ustedes han escuchado hablar ya de muchos plugins, todo eso lo compartiré. Así que, bueno, tenemos acá la guitarra limpio, sonido de audio de guitarra, ¿no? ¿Cierto? Y el plugin lo que hace es lo siguiente, vamos a chequear. Bueno, el plugin se llama MIDI Guitar. Entonces, en la DAW, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos acá y abrimos dos tracks, uno de audio y uno de MIDI. En este de audio agregamos y este es el plugin. Se llama MIDI Guitar. Aquí no hay nada, digamos, porque él trae también sus propios sintetizadores, pero nosotros vamos a usar, la vamos a usar como puentear y el sintetizador que vamos a usar es el de el Live. Así que acá estoy usando en monofónico, o sea que solo agarra una sola nota. Le pongo un Noise Gate alto, así me tire signo de exclamación, no importa, porque yo quiero que agarre las notas que estoy atacando, las que estoy atacando en la guitarra. Perdón que me estoy mochando ahí la cabeza, pero bueno, entonces es lo que hay. Ahí yo pongo esa configuración y luego la pongo en el canal de audio, pongo donde entra la guitarra, recomendable que la guitarra no esté con delays ni con reverberaciones, sino que entre limpia la guitarra a este canal, con buena ganancia. Le pongo monitoreo, importante, poner la compensación de retardo en cero. ¿Sí? La compensación de latencia, para que tengamos poca latencia de retardo ahí del controlador. Ahora, en el canal MIDI, pues ya abrimos un, aquí en este ejemplo puse un sintetizador monofónico. Fíjense cómo suena esto. Voy a apagar el micrófono y pongamos solo, desmuteamos acá. Y fíjense cómo suena esto. Ah, importante. En la configuración, entra por el canal número uno, prendo el monitoreo, y en la configuración del canal MIDI, al estar prendido el plugin en el canal MIDI, ponemos que el audio llegue de este canal, que se llama Audio MIDI Guitar. Este canal se llama Audio MIDI Guitar. Y la salida es hacia el bus, hacia el grupo que se crea, y ese bus va hacia el máster. Entonces, en ese orden de ideas, apago acá el micrófono, prendo aquí el Guitar MIDI, y fíjense cómo suena. Voy a cambiar de cámaras. Elegante, ¿no? Tiene, es increíble el nivel de precisión que tiene. Fíjense cómo suena ese mismo sintetizador con la guitarra también prendida. Le voy a bajar un poquito acá el sintetizador. Fíjense. Bacano. Eso es lo que hay. Ahí está como monofónico. Ahora, vamos a tratar de grabar aquí un temita que estoy haciendo para el Lord, para mi perro. Y voy a tratar de grabar ya en MIDI directamente, para que se fijen con la configuración que tenemos ahí, cómo es la cuestión. Entonces, aquí estamos, en la DAW, la armo para grabar, y muteo yo el micrófono para que solo se escuche el sinte. Entonces, le subo acá un poco, en el OBS, muteo micrófono y vámonos. ¡Gracias! 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 Ahí va Eso es lo que hay Voy a tratar de Escuchemos un poco Primero Para que Es increíble como graba la información Muy certera Con esa configuración Estoy grabando en monofónico Entonces la idea es que no me capte más notas Por ahí Hay veces el capta a veces soniditos de otras cuerdas Toca tocar muy preciso y pegarle muy bien Al acuerdo, no le va agarrando el tiro Y el nosegate muy alto porque tengo Bastante ganancia, bastante entrada Pero en ese orden de ideas Fíjense como queda la La configuración Se llama Lord Berulias el tema Vamos a tratar de hacer otra grabación Así rápidamente El solo Escuchando también la guitarra Vamos ahí Y grabamos ¡Gracias! 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 Tremendo Escuchemos un poco Y obviamente yo acá puedo poner Distinto sintotizador Ya tengo la información Ahí adelante lo que yo quiero hacer Y te agarra la velocidad Bueno Ahora por ejemplo vamos a tratar De hacer una configuración En el plugin Abrimos acá el plugin Polifónica Y chequeemos Aquí yo ya tenía guardado en el patch Miren es solamente cambiar acá polifónico Vean, él trae también varios sintetizadores Pero aquí yo estoy usando el Synth De Live, ahí puse un Synth como ejemplo Aquí vamos a poner otro Y acá si el Noise Gate lo voy a bajar más Porque me interesa que logre captar Todas las notas Armónicamente hablando En ese orden de ideas Vamos a escoger por acá un Synth Un padcito Nos vamos acá al track que tenemos Bueno, ahí la cámara lo borra Un poco y voy a reemplazar ese pad Acá ponemos otro pad Y acá ponemos la configuración polifónica Correcto Y vamos a escuchar como suena eso Escuchemos ese pad Sin la guitarra de fondo Para ver Y ya estamos hablando De configuraciones polifónicas Ahora píllenla Es tremendo Es tremendo Por ejemplo Para tocar un ísono Con la guitarra Y la configuración Mide al mismo tiempo Píllen que es brutal La latencia Voy a bajarle un poquito Creo que estoy grabando muy duro Ahí voy a bajarle ahí Nuevamente Un poquito más Un poquito más Elegante Eso es lo que hay Así que los invito a que chequen ese plugin Vale 99 dólares, pero muy bueno No estoy siendo sponsor de ellos No soy endorsement Solo comparto herramientas Que pueden ser muy útiles para la composición Y la producción Como guitarristas Podemos convertir desde la guitarra Nuestra información a mí Nuestra información que tenemos con la guitarra Así que nada Los invito ahí a que estén enchufados En la página web Y en el canal Y nada, cualquier cosa con mucho gusto Nos vemos la próxima Enchufados ahí en la masterclass Chao ¡Gracias! ¡Gracias!